MIGUEL ALBREÑO Miguel Albreño es un chaval de 21 años gallego, que tira con arco en el equipo nacional y va a pelear por conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos. Si haber conseguido medallas sí que me ha cambiado, me hizo estar más relajado y seguir peleando con más ilusión. Ser gallego sí que es un poco diferente, somos un poco más tímidos y como más reservados. Sí, me siento muy gallego. Yo vengo de una familia muy humilde y soy de la aldea. Dicho así, soy muy orgulloso de ser de allí porque parece que no, pero salir de una aldea y llegar a lo alto es complicado, pero me siento muy contento de ser allí y nunca en la vida cambiaré. Pues empecé con el tiro con arco, ya que mi actual entrenador un día se pasó por mi instituto y me dijo, a ver, tira un poquito. Y tiré y se me daba bien y me dijo, pues venga, pues pásate por el club. Y se me seguía dando bien, llegué a ser campeón gallego ya muy prontito y me dijo, ¿hasta dónde quieres llegar? Y de aquella estaba una compañera del club que se llama Gemma Buitrón. Y dije, pues a ser como ella, estar en el equipo nacional. Puf, al año, 70.000. O más flechas, tiro. Sobre 70.000. De las 70.000 en el amarillo, 65.000. No sé, no sé. Tengo varios. Uno sería el pulpo, ya que soy gallego y me gusta demasiado el pulpo y me trae buena suerte. Otro sería el corazón que comparto con mi novia y más un puño de la suerte. Que si os fijáis, antes de tirar la última flecha o antes de entrar en Bacu en la final por el oro, le di un beso así. El pulpo. Pues el pulpo vino de una feria medieval que se hizo en mi pueblo, en Aspontes. Y le dije a mi novia, ostras, qué chulo, mira qué guay. Y encima me quedaría muy bien el peto. Y me dijo, sí, ¿te gusta? Y me lo compró. No me lo quito nunca. Bajo ningún concepto. Bueno, pues a ver, yo llegué a la final y espero que no suene chulesco ni nada, pero sentí ya antes de salir que era mía. Ya cuando le di la buena suerte a mi compañero, sentí pues que ya me lo iba a ganar. Estos días que dices, me lo merezco. Algún día va a venir. Este es mi día. Estos son mis juegos. Así fue como me lo planteé. Y llegué y peleé cada flecha. Empezamos empatando a 28. Notaba la presión, pero yo sabía que iba a llegar el momento de enchufar. Cuando yo necesitara hacerme un 10, me iba a hacer un 10. Y así fue. Luego la última flecha fue quizás la que más presión tuve, la que más nervioso estaba. Eso que era fácil entre comillas, era darle al amarillo y ya ganaba. Pero pensé y dije, no se puede ganar con lo justo. Hay que meter un 10 en la última flecha. Y en todo el centro le dije un 10. Y pues imagínate, con una emoción como si fuera el mejor del mundo. Y me sentí pues bueno. Me sentí uno de los mejores. Como me siento ahora. Creo que estoy a un alto nivel y que soy bueno. Solo falta que llegue mi día. Pues llegué a Galicia en el aeropuerto. Ya no me esperaba pues como me recibí. Y estaba la televisión gallega. Estaba mi novia. Y yo lo que menos me esperaba era llegar a casa. Ir al salón a mi habitación. Y verme una sábana poniendo felicidades. Michael, te quiero mucho. Y poniéndome frases que digo yo habitualmente. Y nada, pues me hizo muy feliz. Y sentirme orgulloso de ella. Hola, soy Miguel Albariño de Tiro con Arco. El medallista de oro en los juegos de Baku. Y mando un saludo para cada uno. Chao.